¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Yoshi Bully Wall al espacio. Haciendo el cooperativo con Virgibu. ¡No buenas! ¿Al espacio por qué? Bueno, porque esto parece un cohete, ¿no? Ah, sí. Bueno, estamos en el mundo 3 y a ver qué nos tiene esta pantalla. Si eso es un cohete es... Ahora veremos. Me recuerdo un poco al cohete de Tintín. Equilibra y vencerás. ¡Uy! Mal suena eso. Vamos allá. Yo voy corriendo porque soy Sonic. ¿Y esta cosa? ¿Y por qué? Yo creo que hay que meterle una bola en... ¿no? ¿En el agujero a lo mejor o no? Otra vez. Estoy gilipollas. No. Yo creo que no. Ven ahí. Ya. ¡Si tienes una! ¡No tengo! ¡Hombre! ¿Y eso que llevas en el culo qué es? No puede ser verdad. Ah, pero hay un bicho encima. ¿Lo vemos si saltamos encima de una de esas bolas cuando venga? ¡Ven, bolita! No viene la bolita. Mira, ahí viene. ¡Anda! Y hay una... ¡Holo! ¿Qué hay por ahí arriba? Vale. Vale. A ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Tú, quédate ahí. ¡Ay! Me he perdido. No pasa nada. Quédate, quédate, quédate. Venga. A ver. Ahora. Vale. Y... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale. Ahora equilibra para el otro lado. Por cierto, no tengo billos, pero me estoy cayendo de aquí cada por tres. Venga. Y ahora... ¡Salto! ¡Mierda! ¡Qué cabrón! No lo he visto. Equilíbrame para ese lado. Voy... Vale. ¿Y aquí qué? Hay que seguir más. Pues... Porque ahí a la izquierda no habrá nada, ¿no? Mira. Por haberlo equilibrado del todo hay algo. Y con agujero en medio. Cabra en el medio. ¡Anda! ¡Margarita! ¿Se llama mi amor y vas a cantar? Sí, pero como la canto siempre, ya no lo he cantado. Me he quedado... ¡Ay, ay, ay, ay! Que me caigo. Bueno. Todavía es más fácil. Todo. Claro. El pobre Zatio. Que podéis ver su gameplay como jugaba solo. Pues este tipo de cosas las tuvo que pasar. Pero espera. Si se puede ir para aquí. Por cierto. Ahora que ya las jugó puedes ver como lo juega en las pantallas que hayamos jugado. Pues sí. Y miras como... Como sufre el pobrecito. Como se apaña. Es que no sé que habría más adelante, pero vamos. Pero aquí se está yendo a los sitios... Pero espérate. No, no, sí. No voy a entrar en esa tubería. Eso. Equilíbrame. Y... A ver qué hay por aquí arriba. ¡Oh! ¡Vale! Es que hay que seguir por aquí. Tiene toda la pinta. Si ahí hay un... Pues hay que mirar que había abajo. Que hemos... Yo he pensado que lo de arriba era lo opcional y no. Es por aquí por donde hay que venir. Vale. ¿Por qué hay esto? Tiene que poderse ir por abajo y salir por ahí arriba. Oye, aquí hay mucho bicho. Yo quiero esto. Perfecto. ¡Ay! Me ha matado. Cuídate un segundito, por favor. Menos mal que esas bolas no respetan el equilibrio de... Lo que pasa es... Dispara toda la planta, que yo no tengo bolas. Vale. Quiero ir para allá. Vale. ¿Dónde están esas? Tira. No, ya no. Llegas, llegas, llegas. ¡Sí! Ahí se puede entrar. ¡Me tiro! ¡Llegas! Ahí llega. El primero. Ahí no hay más. A ver. Ah, no. No, hay un carrete de tejer vacío. Pero nos vamos a tirar abajo. Lo mismo ha costado un poco venir aquí. Pero es que... Bueno, aparte de que aquí algo habrá, ¿no? Una tubería. Una tubería. Bueno, vamos a ir entrando en esto, que será bonus. ¡Anda, el cohete! ¡Anda, el cohete! ¡Anda, la descripción! Ahí va. Esa es la segunda. Tan mal nos lo llevamos. Lo único que yo tengo sospechas de que por abajo lo mismo nos hemos dejado alguna donerita o algo. Porque como nos hemos liado a subir tan pronto... Ya. A ver. Me han matado. ¡No! Bueno, sí. Por no bajar así rápido. No, por aquí a la derecha, que es donde bajaron las bolas, no se puede pasar. Vale, había una flecha. Esta flecha de que para acá nos la habíamos perdido. Vale, pues hay que esperar a eso. Perfecto. Llega, llega, llega. Vale. Y... Ahí subo en forma de huevo. Ahí vamos a armarnos. ¿Por qué te salen molonchos gordos a ti y a mí, no? Pues porque yo como más. ¿Que tú comes más de qué? De comida. Pero eso el juego no lo sabe. Bueno, hoy en día son muy listos estos juegos. Wachi, wachi. Ah, no, ya, ya, ya. Que me quedo. Vale. Ahora, para acá. Y ahora para arriba con venga los bolonchos. Joder, ya no puedo. A ver, échate más. Ah, espera. Ahora. Venga, punto de control. Yo qué sé, seguimos por aquí a ver si no nos perdemos nada. Por aquí por donde salen no se puede ir. Así que habrá que continuar por aquí. Hay uno de esos de pillar cosas en poco tiempo. Vale, ¿y cómo lo hacemos? Pues vente para acá porque a ver que subí. ¡Vamos! Joder, estoy gilipollas. Me cago en la leche. ¡Ahí! ¡Que huele! Coge estas. Mierda, se me han puesto. Sola, o sea, he cogido la bola sola. Salta. ¡Y estos dos! Vamos a ver qué hay aquí. Cuidado de rebote. ¿Cómo se cancelaba esto? Comiendo. Vale. Llevamos un rato sin coger así nada. Ya. Métete por abajo hasta el fondo. No hay nada, ¿no? ¿Pero ahí abajo? Un segundo, un segundo. Opa. Allá abajo no hay como un hueco. Como que se pudiera entrar por aquí a la derecha desde algún lado. Ah, es por donde se generan las bolas. Sí, sí, pues entonces lo mismo no hay nada. Tampoco hay nada por aquí. Vale. Pues nada. Oye, vamos a seguir. Todo sea que nos encontramos de repente una cosa que nos falta. Anda. Aquí hay otro de esos. Espera. Súbete a la luna. Vale. Le doy. Vete cogiendo eso. He dejado una ahí. La he cogido yo. Y eso tenía el segundo vino. El segundo. Muy bien. Pues oye. Vale. Espera que no se puede. Ahí. Cago en la leche. Ahí, mira. Esos bichos sirven a la vez para encontrar zonas y de obstáculos. Son muy cachondos. Cuidado. Aquí vienen. Bien. Oh, oh, oh. Y... Era tercera. Vamos bien. Vamos bien. Chachipiruli. Juan Pelotilla. Oh, que me pillan. Vale. Oh, que me pillan. Oh, 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 oh. Ahí se puede comer. Me queda un corazoncín. Bueno. Bueno. Pero yo voy mejor. O sea que mientras no nos maten a los dos a la vez. Ah, aquí sale un bicho. Eso. Espera. Antes de que salga el bicho. Cógete eso. Vale. Vale. Ahora sí. Hay que dejar salir al bicho que algo nos darán. Bueno. ¿El bicho será una bola? A verlo como yo. Joder. A ver. Pues vale. Aquí hay más y salen bichos. Vale. Tú vete comiendo. Vale. Tira para acá a ver qué hay. Ah, por ahí se puede subir a algún lado, no? Hay un saltador ahí. Sí, pero ese saltador seguramente nos saque de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es... Intentar aprovechar... Es que no sé muy bien cómo comer para conseguir llegar a esto. Porque ahí... Pero bueno. Yo voy a hacer lo que se pueda. Porque claro, desde otro lado no puedes. Tienes que ser desde donde tiene eso. Vale. Pues... Ahora... No. No. Salta. O sea, a ver. Ahora sí. Pero hay que usar este bicho para saltar alto y llegar aquí. Y... ¿Y este por qué no nos lo comemos? ¿El qué? Cómetelo, cómetelo. No puedo ir. Bueno, da igual. Venga. Si quieres me lo como. A ver si soy capaz de comérmelo. Es que luego no sería capaz de volver a subir. De todas maneras. Venga. Vamos. Por aquí... Era el mismo sitio que el otro. Podríamos haber comido eso, pero no creo que haya nada adentro. No. Así no puedo coger el impulso del bicho. ¡Ay! Mira. Además, lo mismo si lo hubiéramos bajado no habíamos llegado hasta eso. Joder. Pues eso... Si es así como sospecho era complicadete, eh. Bueno, vamos bien. Salta tú primero. Pero... Si es G, puede ser. Mira que bien. Vale. Pues en teoría no vamos muy mal, oye. Cuatro y tres. Muy bien. Espero que no nos hayamos dejado ninguna madeja. Hombre, hemos cogido la tercera ahí. Sí. Lo que sospecho es que eso era como el entrenamiento y aquí ya si te caes te mueres. Allí siempre podías caer a más abajo, ¿no? ¿Tú crees? Pues hombre. De hecho, sí, mira. Ya me he muerto y no he llegado nada. ¿Que no te has muerto? Que sí, eso es morirse. Lo que pasa es que estás tú. Bueno. Vaya... Vaya malabares. Ahí a la derecha hay algo. Voy a arriesgar la vida. Tú no te mates. Lo mismo es por donde había que seguir. Entonces lo que quiero saber es que hay por arriba a la izquierda. Claro. Bueno. Pero voy a armar. Muy bien. Mira ya. Perfecto. Aquí se pueden coger... huevos. O sea... Ovillos. Lo que pasa es que salen tantos que no creo que me dé tiempo a mirar si se puede uno meter ahí dentro. Pues será que no. Pero vamos. Se me vaya locura. Vamos. Mira, 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 mira. Ya veo ya. Esos de cohetitos son como... Estos de los niños de... Que se les pone para que se queden dormidos. Que les dan vueltas en la cuna. Lo malo es que en una de esas de que haya que bajar hasta abajo del todo o subir hasta arriba del todo esté escondido algo clave. Porque había veces que cuando dabas una hasta abajo de repente salía algo. Vale. Por ejemplo, si te doy a ti hasta abajo... No. Vale. Bueno, por ahí has destapado algo, ¿no? Vale. No. Intenta conseguirlo tú por abajo. Pues ya no. A ver. Un segundo. Vale. Vale. A ver si consigo... Vale. Vamos a ver. ¡Uh! No sé si es por arriba o por a la derecha. Por arriba parece que hay cosas. Déjame ver un segundito que hay aquí a la derecha. Uy. Es que parece como que hay algo aquí, ¿no? Un míralo. ¿Solo eso? Bueno, pero había un... Nos queda uno de cada. O sea... ¡Ay, ay, ay! Que me he saltado mal. Me he dado con la cabeza. A partir de ahora cada cosa que cojamos será su cosa completada. Vale. Por ahí nada parece. ¡Ahí! Venga, sube. Ahora, salta para allá. ¡Oh! No saltes. ¡Anda! Aquí está la última margarita. Margarita es a tope. No sé si atreverme a pasar. No, 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 no. No, está ya a la meta, ¿no? Se va a cambiar la cámara. Vale. Pues hay que encontrar... Una gema nos hemos podido dejar en algún lado. Eso me da un poco igual. Pero la última... Lo que no es ovillo. Valeja. Hay que encontrarla. Porque además la antepenúltima estaba ahí arriba a la izquierda. O sea que no puede estar muy lejos por aquí. Vamos a mirarlo bien. Uy. ¡Eh! Peleada al bicho que te has comido. A ver, no me caí si que te vas a matar un poco. ¿Ves como sí que mata? No hay tierra abajo para sostenerse. Ya. Mientras no nos matemos a la B. ¿Por aquí seguro que no hay nada? Es que ahí arriba estaba la otra. Tiene que estar más a la derecha. ¿Dónde está ahí arriba? Arriba del todo de esto. Como hemos subido. Estaba ahí arriba. Al lado de la tubería aquella. La... El... Rojo. La... Mareja roja. Ya, pues es que... ¿Para mí qué tiene que estar por aquí? Que no, gente. Hay que estar por aquí a la derecha. Si ahí está una. ¿Cómo van a estar las dos al lado una de la otra? Tampoco hay mucho más espacio aquí a la derecha. Pero vamos. Que por aquí hay que bajar alguno de estos hasta el límite. O habrá que buscar algo. Una combinación. Alguna historia. A ver. Voy a intentar bajar este para acá a tope. No, eso ya... Mira. Te está señalando hacia abajo. Yo me tiro. Oye. Si me señala hacia abajo... Bueno. Estaba la última. Y... 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 La última. Pues ahora sí que está todo al cien por cien. Lo único que tenemos que hacer es no matarnos los dos a la vez. Te ha hecho un... Es... Haz un John Travolta este muchas veces. Sí. A ver. Uy, 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 uy. Vale. He llegado. Ahora. Ahora. Vale. Llego. Llego. Perfecto. No. Ahora ya no. Llego por este lado. Vale. Venga. Te lo bajo. Tira para arriba. Y ahora... Para allá. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Ay, 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 ay. Me he quedado un poquito debajo. Me he muerto. Cuando estaba ya a punto. Pero bueno. Está la pantalla al cien por cien. Vamos, corre. Yoshi, que eres Sonic. Te voy a adelantar que yo soy Yoshi Sonic. Pues Pucci ha sido más rápido. Yoshi Pucci ha sido más rápido. Pero Pucci es más tonto. ¿Por qué? ¿Es más tonto? No es tonto por definición ese perro. No, no es tonto. No es tonto. Es tonto. No, porque es tonto. Es cariñoso, que es diferente. Es compatible. Se puede ser cariñoso y tonto. No. Sí, se puede ser cariñoso y tonto. ¿Lo dices por ti? Bueno, ¿de qué va a ser el...? De Yoshi Luna. Yoshi Estrella. Yoshi Kuna. Yoshi. Yo soy cohete. Yo soy espacial. ¿Con esos colores? Yo soy juguete. Yo soy juguete. Estábamos ahí rondando la temática, pero no hemos caído justo en lo que era. Oh, ahí hay un SaiGai escalando por un mudo o algo así. Oh, qué curioso. Pero eso ya será en el próximo capítulo de Yoshi Bully World en Mind the Game. Aquí os esperamos. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Nos vemos. No se ha enterado, hombre. ¡Quédate del culo! ¡¿Qué hay?! ¡Qué hay?! ¡Qué hay del culo! ¡Eh! ¡Esos bebés son míos! ¡Suscríbete al canal!